baby en verdad yo siempre estoy ready tú intentas 30 horas baby me va a comprar un coche ok algo sencillo un ferrari espérate baby no están llamando mira cabrón qué haces qué calor ha hecho el calor voy a trabajar pepi con ellos y ahora me mataron el bicho gracias a dios por este pollo frito más adoro más adoro diablo baby tú tienes un culo gigante ese culo tuyo me viene loco aquí no hay arroz con jamonilla no hay chuleta no hay tostones